Bienvenidos a este departamento en venta que lo acabamos de tomar el hogar y está en Providencia a la altura de Córdoba miren que quedó bonito aquí Julián identificaron el piso pintaron las paredes también entonces se ve el pecado este departamento tiene súper bonita vista aquí tenemos orientación norte con vista al Cerro San Cristóbal y tenemos que tomar para visitar el metro entonces la conectividad va a ser más que buena porque ya estamos muy cerca del otro metro ¿qué metro va a quedar? ¿Aquí en qué piso estamos? Estamos en el piso 10, que es el último piso este es un departamento que tiene ciertos 20 metros cuadrados pro box ciertos 10 útiles y 10 metros más o menos de terraza que dan desde el comedor hasta el dormitorio principal la tipología del departamento es dos dormitorios, dos baños y esta puede ser para el carro, un office o cuál es el dormitorio que es lo único de este dormitorio es que tiene la otra vista tiene vista la cordillera la cordillera cuando está quembada se ve preciosa fíjense que río tenemos cero río son ventanas termopanel sí, estas son ventanas termopanel y bueno, tiene estas puertas también que son súper lindas muy lindas y un detalle que está buenísimo bueno, ese dormitorio se puede usar como dormitorio como dormitorio, sala estar, como office miren, y hacia acá les quiero mostrar la cocina pero la cocina es súper amplia de hecho aquí podríamos tener una mesa de diario ¿cierto? de comedor es muy amplia, entonces muy cómoda y aparte tiene lo que es logia ay, qué wey, qué práctico muy práctico, ¿cierto? y aquí mismo puedes colgar la ropa para no se pierda la terraza perfecto es amplia la cocina también muy amplia eh, miren ay, me lo explico esta también la cuento sí porque aquí yo pondría los pesieros cosas que uno quiere tener a la vista ¿cierto? sí, eso era maravilloso miren, acá lo hacemos por acá y acá vamos a mostrar ah este es un detalle súper bueno porque nosotros hemos visto otro departamento acá de partida aquí arribaron una pared donde quitaron el pasillo que da más amplitud al espacio eh este se puede cerrar como clóset pero quedaría súper bonito que se hiciera una instalación como algo algo decorativo sí ¿cierto? sí y estas puertas separan lo que es la zona de descanso ¿ya? así que ¿qué se va a mostrar ahora? que linda que linda las puertas de las hojas sí muy bonitas hola hola mira, acá entramos a la parte de al área de descanso de este departamento que también tiene un pasillo que conecta hacia el lado sur y hacia el lado norte hacia el lado sur el segundo, el tercer dormitorio y acá el dormitorio principal hacia el lado norte con una vista así en frente del cerro San Cristóbal mira preciosa qué linda bueno, aquí viene la continuidad del balcón que parte desde el meeting, el encomendador y termina acá en el dormitorio principal no, quesito oye, Caro recordemos cuál es la tipología de este departamento la tipología de este departamento es tres dormitorios, dos baños, remodelados tienen estacionamiento y tienen bordela y eso son cosas que no son muy usuales en la venda de departamentos acá en Providencia para tomar todo el tiempo oye, y la ubicación es buenísima buenísima estamos aquí frente a Providencia como les comentaba, esto es el dormitorio principal que es un dormitorio bastante amplio donde perfectamente calma una cama, obviamente en dos plazas y química, ya, súper química tiene toda esta pared de bros ya y acá en este pasillo acá está el primer baño como pueden ver es un baño que está remodelado qué lindo qué lindo mira acá está el otro baño este es distinto es más pequeño no, y porque tiene chagueto acá hay unos losers de pasillo que siempre son súper grandes sí sí está buenísimo y se le podría poner una luna también sí y acá terminamos con el otro dormitorio que tiene ventanas de Mon Manet y tiene vista hacia el sur ¿se lo puedo? sí vista súper reflejada sí sí también tenemos uno ahorita vista Caro, ¿cuánto tenemos de altura? acá tenemos hasta alturas acá tenemos casi 2 metros 50 ahora tenemos 2 metros 47 de altura ¿ya? y algo importante acá hacia el otro lado está esa premisa que tú nos mostraste en la cocina esa premisa es un muro de capique que se puede botar entonces podemos integrar la cocina a este al área del río te queda un departamento un gran espacio que quedaría exquisito súper rico entonces este departamento está a la venta a la venta 120 metros totales tres dormitorios urbaños monedas y estacionamientos buenísimo así que para que nos empiecen a terminar visitas ya gracias Perito chao gracias